Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 195 del manga de Dr. Stone y madre mía la verdad es que sucedieron cosas que no esperaban ya que en sí llevo repitiendo algo en cada review desde que se petrificaron todos y suika está sola y bueno podemos decir que me equivoqué pero bueno para descubrir cuál fue mi error les pido que se queden a escuchar la review y ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y para comenzar se nos dice que el nombre de este capítulo es la cazadora de tesoro solitaria y bueno como recordarán en el capítulo pasado suika ya había tomado la decisión de reunir cada una de las estatuas de sus compañeros claramente para ver si no estaban dañadas y con la esperanza de que alguno de ellos tuviera el líquido de resurrección algo que me dolió bastante mientras sucede todo esto es que suika se imagina las voces de sus compañeros dándole ánimos como por ejemplo la primera escena que se nos muestra acerca de esto es cuando encuentra a Matsukase, François y Ginro los cuales le habían ayudado a escapar de Stanley aunque claramente a pesar de imaginárselos aún así ella sabe que sólo es parte de su imaginación y que aún tiene que salvarlos algo interesante es que mientras intenta llevarse la estatua de Ginro éste pierde un brazo y es por esa razón que decide ir a buscar a la ropa de Senku para ver si él tiene el pegamento que se usaba para pegar las piezas de las estatuas y obviamente él sí poseía esto además eso no es lo único que encuentra en la ropa de Senku debido a que él también tenía un trozo de papel aunque suika no le toma mucha importancia por otra parte también recuerda que Kohaku, Tsukasa y Hyoga habían ido a luchar por lo que intenta dirigirse al lugar en donde estaban debido a que sus estatuas posiblemente se encontraban rotas dándose cuenta de que sus estatuas se encontraban realmente lejos y que era muy difícil para ella llevarlas cargando hacia la base central es por esa razón que piensa que si ella pudiera manejar una de las motocicletas podría llevarlos con mucho mayor facilidad y es de esta manera como se nos muestra que por medio de lo aprendido con Senku y sus compañeros se da cuenta de que ella puede utilizar los neumáticos y de esta forma crear una especie de carretilla con la cual puede llevar con mayor facilidad las estatuas de Kohaku, Tsukasa y Hyoga de esta forma vuelve a tener una especie de alucinación un poco debido a que vuelve a imaginarse a sus compañeros dándole ánimos y aunque ella sabe precisamente que esto no es real porque se encuentra completamente solo en el mundo aún así sabe que si ellos estuvieran ahí realmente la apoyarían pero lo importante de esto es que ahora sí ha juntado a todas las estatuas y que las únicas estatuas que faltan son las de Luna y Chelsea y es por esa razón que se da las elegidas para resucitar a los demás analizando que si esta era su misión entonces fueron a la dirección opuesta a la de Suika y François y es por esa razón que ella empieza a reunir algo de comida para ir a buscar a sus compañeras ya que posiblemente podría ser un viaje algo largo de esta forma algo que me parece muy interesante es que ella comienza a pescar y como recordaremos la aldea Ishigami es experta en la pesca por lo que me gustó mucho este detalle y bueno después de un viaje algo largos se encuentra con los pedazos del frasco que aventó Luna de esta forma revelando el lugar en donde se encontraban sus compañeras y si prácticamente gracias al frasco que lanzó Luna es la forma como logró encontrarlas aunque a pesar de encontrarla sucede algo que nadie esperaba ya que dice que lo único nuevo que encontró fue un mapa de Chelsea y que al fin ha confirmado que nadie tiene el líquido de resurrección por lo que ella estará completamente sola y a ver algo que cabe aclarar aquí es que yo había predicho que posiblemente al encontrar a Luna y a Chelsea ella ya podría despetrificar a todos debido a que pensaba que ellas habían llevado más de un frasco de despetrificación por lo que sin duda ahora me encuentro más enfadada con Luna por haber desperdiciado de esa manera el único frasco de despetrificación que tenía y aunque si esto le ayudó a que las encontrara la verdad es que fue mucho menos beneficioso hacer esto pero aún con toda esta desesperación Suica no se pone a llorar ya que dice que ella ya ha madurado y no es una niña llorona de esta forma tenemos algunas viñetas de cómo es que ella está cerca de las estatuas de sus compañeros y por medio de esto es como se da cuenta de algo debido a que si el mapa que encontró de Chelsea tenía marcados todos los lugares importantes que podrían ser que podrían serle de ayuda a Suica como por ejemplo el donde encontrar comida y algunos otros materiales dándose cuenta que incluso a través del tiempo las personas pueden transmitir información a otros ya que a pesar de que sus compañeros no pueden decirle nada justo en ese momento aún así les siguen ayudando y por otra parte al darse cuenta de la utilidad del mapa de Chelsea ahora sí recuerda el trozo de papel que encontró en la ropa de Senko el cual precisamente eran las instrucciones para rehacer el líquido de resurrección y de esta manera es como Suica toma la decisión de revivir a todos sus compañeros y que sólo tiene que hacer ciencia desde cero terminando de esta forma el capítulo y revelándonos que en el próximo episodio habrá una portada a color y algo que se me vino a la cabeza con esto tomando en cuenta todo lo que pasó en este episodio es que probablemente la portada a color que vamos a tener en el siguiente capítulo va a ser a Suica waifu ya que si tomando en cuenta este episodio creo que casi podemos confirmar que vamos a tener a una Suica más adulta o al menos en su forma adolescente pero bueno con esto vamos a comenzar con el análisis y una de las primeras cosas que tenemos que analizar es el cuánto tiempo le llevará a Suica rehacer todo el líquido de resurrección claramente para esto tenemos que tomar en cuenta todo lo que sucedió con Senko ya que él tardó aproximadamente un año y medio en hacer todo el líquido de espectrificador pero para eso tenemos que restarle algunas cosas y en primera instancia es el hecho de que él tuvo que investigar acerca de la fórmula de resurrección o sea que no empezó a fabricarla desde el principio sino que tuvo que investigar como lo habíamos visto anteriormente con las golondrinas y por otra parte a mitad de todo el proceso de creación del líquido de resurrección obtuvo a un compañero el cual está ello y más que nada es por esas razones que Senko tardó un año y medio tomando todo esto en cuenta ahora pasemos a Suica y hay que aclarar primero que nada las ventajas que ella tiene y es que ella ya posee la fórmula para crear el líquido de resurrección por otra parte también ya tiene marcados los lugares en donde puede obtener materiales y en donde puede obtener comida o sea las necesidades básicas pero ahora pasemos con sus desventajas y es que ella se encuentra completamente sola o sea que no va a tener algún compañero que le ayude con la recolección de materiales por lo que ella tendría que hacer todo el trabajo físico además a pesar de sí tener el proceso para crear el líquido de resurrección aún así tiene muy poco conocimiento científico por lo que podría ser algo difícil para ella comprender las instrucciones que les dejó Senku aunque eso sí probablemente sean muy simples para que cualquiera en la aldea Ishigami pudiera entenderlas pero en sí lo más complicado de las instrucciones que les dejó es el hecho de que tiene que obtener algunos recipientes y como recordaremos incluso el mismo Senku a pesar de saber su elaboración le salían horribles y de hecho fue hasta que consiguió a Kaseki que pudo lograr realmente hacer un buen recipiente y ahora tenemos a Zuika que a pesar de ya haber visto a Kaseki haciéndolos no creo que le salgan muy bien por lo que también va a tener complicaciones para esto lo que podría ayudarle a Zuika con esto es el hecho de que ya tenían un laboratorio y a pesar de haber sido destruido puede ser que alguna de las piezas haya sobrevivido y también podría ser que al igual que la moto haya algunos otros artefactos guardados bajo tierra debido a que debido a que en sí el vidrio no se deteriora con tanta rapidez haciendo posible que esto haya podido guardarse para el uso de Zuika y reuniendo toda esta información creo que lo más probable es que Zuika tarde mínimo dos años en crear el líquido de resurrección eso claramente si no surge algún inconveniente más grande que provoque que Zuika dure más tiempo en hacer este líquido de esta manera es como creo que ya casi podríamos confirmar que si vamos a tener a Zuika waifu por lo que como ya dije al principio del análisis creo que si lo más lógico es que tengamos una portada a color con Zuika waifu y a pesar de encontrarme algo feliz por la evolución que ha tenido Zuika y que lo pudimos apreciar muy bien en este episodio sigo sintiéndome muy triste por el hecho de que ella va a quedar completamente sola por años y justamente esta era la razón por la que no apoyaba la teoría de Zuika waifu ya que incluso a pesar de haber pasado unas semanas pudimos ver cómo es que ella empezaba a hablar ya con las estatuas debido a encontrarse sola y no tener a nadie con quien hablar y sinceramente eso me dolió mucho por lo que no puedo imaginarme todo lo que va a tener que pasar sola durante todos esos años pero bueno con esto hemos terminado la review espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció este capítulo y qué teorías tienen ustedes sobre este y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a emerson ventura oscar netero frex emmanuel castro leo montes roberto pedrero víctor tadeo j daniel alvarado 115 yair 119 cesar soules kevin rangel luís macosta paul x 29 raes oades la estatal mora y bárbara ninao y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye bye